Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador a las 66ª y a las 67ª legislaturas del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad del Presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la Nación me lo demande. Muchas gracias.